¡Señores! Aquí Trini haciendo los archistas los archistas y con un Radio Café cruzando Camela mira, mira esto es primicia no hace años ya de Camela, mira Camela ¡Oh! ¡Oh! Esperamos también a los archistas de Camela ¡Bueno señores! Que con la canción de Camela se termina ya el concierto ¡Bueno! ¡Para cenar, salchicha! ¿No Trini? ¡Para cenar, salchicha! ¡Para cenar, salchicha! ¿Y qué más? ¿Qué más hay por aquí para cenar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buena cara! ¡Escuchando Camela! ¡Tortilla con Camela! Hay que ver Hay que ver la cinta, ¿eh? Me ha dado por poner la cinta y hay que ver, funciona funciona y todo Bueno pues ya está, cortamos el rollo, bueno Camela, Tortilla y salchicha, señores Digo que me ha amado na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na y y